La Cámara de Diputados aprobó la reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional para la Pérdida de Investidura, que dispone una mayoría absoluta de dos tercios, que equivale a 53 votos de los 80 integrantes. El documento fue aprobado en el estadio de Sobretablas, con 56 votos y tres abstenciones. Solamente se decía que la Constitución Nacional estaba contemplada la Constitución Nacional, pero cómo se hacía, cómo se notificaba, los días, nada de eso estaba. Era una necesidad y creo que es un logro, es un logro que hoy los diputados, en forma unánime, hayan aprobado este proyecto. El proyecto ahora pasa a la Cámara Alta para su tratamiento. En el documento figura que luego de la presentación de la solicitud, el presidente de la Cámara respectiva deberá llamar a sesión extraordinaria en ocho días. Durante ese plazo, el impugnado podrá defenderse o presentar sus pruebas, luego de que la Cámara haya tomado una decisión con la cantidad de votos ya mencionada, se debe emitir una resolución.